Aquí está, para toda la gente, Francis La Antigua. Aquí está, para toda la gente, Francis La Antigua. Aquí está, para toda la gente, Francis La Antigua. Aquí está, para toda la gente, Francis La Antigua. Aquí está, para toda la gente, Francis La Antigua. Aquí está, para toda la gente, Francis La Antigua. Aquí está, para toda la gente, Francis La Antigua. Aquí está, para toda la gente, Francis La Antigua. Aquí está, para toda la gente, Francis La Antigua. Aquí está, para toda la gente, Francis La Antigua. Aquí está, para toda la gente, Francis La Antigua. Aquí está, para toda la gente, Francis La Antigua. Aquí está, 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 Francis La Antigua. Inmenso placer estar de nuevo con la familia Bueno aquí en Yerbabuena. Esperamos yo que nuestra música les guste mucho. Brasil Antiguo, servidor, Jonathan Sá. Juan Cruz Labón, Santo Tambora, Azuquita Conga, Francis, mi hijo de la guira. Y el bonito del bajo, Robin, el actor. Chica. Y el buzo en los controles, ahí está el buzo buceando. El buzo. Bienvenido a Pedro La Chincha, La Chincha que no pica. También con mucho cariño para mi compueblano, el bebé. Ese grande de la música. El DJ bebé, una vaina bien bebé, la gente de Nagua. Problemas serios hay, hasta que se levanta. Aquí vamos a complacer a todo el mundo hoy. Ya lo saben. A todo el mundazo vamos a complacer aquí hoy.